Soy Andrés Pachón, en el 2011 publicé con la editorial Random House el libro El Suplantador, la historia real de Juan Carlos Guzmán Betancourt, el estafador colombiano más buscado en el mundo. Por entonces, Guzmán Betancourt estaba preso en una cárcel de Estados Unidos y se negaba a conceder entrevistas a la prensa, así que debía escribir el libro con base en testimonios de policías que lo persiguieron, documentos y noticias de internet. En sus casi 20 años de robos en hoteles de lujo y mientras fue buscado por la policía en varios países, Guzmán Betancourt nunca habló de su vida públicamente, de tal modo que era un enigma saber cómo pasó de ser un muchacho pobre en Colombia a convertirse en uno de los ladrones más acaudalados y sagaces del mundo, qué hacía con el dinero que robaba y cómo aprendió a hablar más de 5 idiomas. Sin embargo, en marzo de 2012, 8 meses después de publicado El Suplantador, recibí una llamada en la que se me dijo que Guzmán Betancourt había salido en libertad y que quería hablar conmigo. Pocos días después de esa llamada me reuní con él en Bogotá y durante 20 días hablamos acerca de su vida. Aquello dio origen a un nuevo libro, Alias, el cual se encuentra ahora mismo en librerías. Aunque todas las entrevistas que le hice a Guzmán Betancourt fueron registradas y en audio, solo una muy corta fue grabada en video. Esa entrevista es la más reciente que él se tiene en cámara y cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que hoy en día el paradero de Guzmán Betancourt es desconocido. Varios fragmentos de esa entrevista han sido publicados ya por algunos medios. Sin embargo, con el propósito de que ustedes conozcan más acerca de Guzmán Betancourt, les ofrecemos la entrevista completa, la cual nunca antes había sido revelada. La frase es de cajón, pero es verdad. Esta historia es de película. Bueno, Juan, muchas gracias por esta entrevista. Nunca había querido hablar con los medios porque ahora decidí en hacerlo. Para decirle a la gente que no soy el monstruo que se dice que soy. ¿Quién dice que eres un monstruo? Mucha gente. Los medios mismos, los medios de comunicación, las personas. ¿Otras personas qué? ¿Policías? Policías. ¿Por qué crees que te han pintado como un monstruo? No lo sé. Pero esa es la imagen que ellos quieren vender cuando ya no lo son. ¿Quién es una persona como cualquier otra? ¿Desde cuándo han surgido esos rumores sobre ti? Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Y todo esto ha sido a raíz de tu trabajo, como lo denominas, de suplantaciones y estatua? Sí, sí, sí. ¿Desde cuándo comenzaste en esta vida, Juan, y qué te llevó a eso? Desde que tenía los 18, 19 años, por allí. ¿Qué te llevó a eso? Muchas razones, Andrés. ¿Qué te dejara? Por Dios, que... No de mi niñez. Como decía, mi niñez no olvidé. Principalmente las humillaciones que viví cuando vivía en la calle aquí en... ¿Aquí en Colombia? Aquí en Colombia, sí. ¿Por qué vivías en la calle? Yo me fui de casa y, bueno, pues... Fui a vivir a la calle como caminante. Estuve en el Ejuela, en Ecuador y todo esto. Comía de las basuras, todo esto. Y entonces la gente me humillaba mucho. La gente de dinero me humillaba muchísimo. Gente que no tenía dinero y también... Da igual. ¿Y qué pensabas en el mismo momento? Andrés, ¿qué te dijera? O sea, he visto muchísima gente. Inclusive hoy en día veo de eso también. Y mi único anhelo era de llegar a ser mejor que ellos. ¿Y consideras que lo has logrado? Sí. Sí, sí. ¿Cómo llegas a esta vida de estafador? ¿Cómo se inicia en este proceso? Creo que por casualidad. No fue algo premeditado. Que yo dije, voy a hacerlo. No, no, no. Conocí a ciertas personas mientras me encontraba en... Y de allí, bueno, pues una cosa llegó a la otra y terminé haciendo lo que hago. ¿Cuánto crees que has logrado hacerte en todo este tiempo? Bastante. Bastante dinero. ¿Más del millón de dólares? Mucho más. ¿Y qué haces con ese dinero? Andrés, no es lo que se dice de mí que... Que me doy los grandes lujos y todo esto. Confío, eso es lo único que me gusta. O sea, mi único pecado es viajar en primera clase. No me gusta viajar ni en clase económica ni en business class. De resto no, ayudo a muchísima gente. Cuando puedo ayudar a alguien, pues le ayudo. En muchos ámbitos, gente que necesita estudiar, gente que ha perdido su casa, pues les ayudo. Si alguien en la calle me pide dinero, pues les ayudo. ¿Y tu familia? No tengo ninguna relación con ellos. ¿Para hacer lo que has hecho se necesita ser una persona solitaria? Sí. Muy solitaria. Ahora, ¿cómo está tu situación sentimental? Tengo a alguien muy importante en mi vida. ¿En dónde? En México. ¿Y quién es esa persona? Una persona muy especial. Es un osito hermoso. ¿Tú eres gay? Sí. ¿Y van a formalizar esa relación? Sí, muy pronto. Sí, sí. ¿Por qué decidiste cortar esa relación con tu familia? No sé. Creo que fue simplemente que yo dejé mi pasado a Dios. No. Y entonces, soy otra persona totalmente. No los involucro, no los jugo, no... No tengo nada a ver con ellos. ¿Cuál es tu modos operandi, Juan? Andrés, yo llego a un sitio, solicito la llave. Luego que estoy en la habitación, pues... Llamo a la seguridad, me abran la caja fuerte y tomo las cosas de valor y joyas, dinero. ¿Nunca has usado la fuerza? Jamás. ¿Por qué? No soy partidario, de hecho. Creo que eso... Eso no se debe utilizar. Esa actitud, esa astucia para llevar a cabo ese tipo de delitos, han hecho que muchas personas te compare con Frank William Abagné Jr., el personaje que inspiró la película y el libro de Atrápame si Puedes. ¿Tú qué piensas de esa comparación? Aunque creo que en comparación... Somos dos personas muy distintas, o sea... Este caballero, este señor, era... Él se dedicó, cuando lo hizo, más a dos cosas que él las estudió muy bien para poder llegar a hacer. Y principalmente eran los cheques, ¿no? Cosas que yo no tengo nada que hacer. Yo soy una persona que hago las cosas muy espontáneamente. O sea, yo no planifico nada. Es algo espontáneo. ¿Y como Frank William Abagné Jr., ¿estaría dispuesto a ayudarle a alguna autoridad del mundo? Solamente a las autoridades españolas, diría yo. Creo que sería a las únicas, a la Policía Nacional Española. Ni siquiera a la Policía Civil ni a los otros. A la Policía Nacional Española. ¿Por qué? Porque le debo muchísimo a España. O sea, ellos son profesionales en lo que hacemos. Son gente que cuando yo llegué a España me ayudaron muchísimo. ¿Qué opinas entonces de las autoridades estadounidenses y de las británicas? ¿Qué voy a pensar? No, no se me pasa nada. ¿No les colaborarías a ellos? Jamás. Prefiero colaborarles a peda. ¿Cuál ha sido tu mayor estafa? No una estafa, Andrés. Yo no soy estafador, o sea. Es otra cosa muy distinta. Otro nivel de la rama laboral que es muy distinta. ¿Por qué? ¿En qué se diferencia? ¿Tú suplantas a las personas? Yo suplanto a una persona. Eso no es una estafa. Una estafa es cuando tú metes un cheque falso. Una estafa es cuando tú vas e intentas sacar el dinero a alguien mintiéndole. No. Yo voy y saco dinero en efectivo. Eso es un robo simple. Inclusive, el robo no lo comentó yo, sino en el mismo hotel. ¿Cómo es eso? Claro, yo solicito la llave. Ellos me dan una llave original y ellos abren la caja fuerte. Yo no forzo ni la puerta, ni la caja, ni la ventana, ni nada. No lo hacen. Fue a la esposa del rey de Arabia Saudita. En el Quintaja. En el Hotel Bristol, por allí en el año 2000. ¿Y cuánto te llegaste a salir esa ocasión? No sé. ¿Y cómo fue ese proceso? Igual. Me abrieron la puerta, pues yo he entrado, he llamado a seguridad, me abrieron la caja fuerte y ellos me he sustraído. ¿Alguna vez has sido descubierto por alguno de los huéspedes? Sí, sí, una vez y recuerdo que estaba yo dentro de la habitación y llegaba el huésped con su esposa y inmediatamente, pues lógico, como te decía, es algo que yo improviso. O sea, es algo así del momento. Y les dije que yo trabajaba con servicio de habitaciones, que estaba verificando que su suite estuviera en perfecto estado y ellos me dijeron, sí, todo perfecto y que si por favor les podía subir una, enviar una botella de champán y el cual yo les envié. Y nada, no sucede nada. ¿Qué se necesita? ¿Qué habilidades se requiere para ser un suplantador? Bueno, Andrés, un excelente dominio de los idiomas, ser una persona elegante, tener muy buenas maneras, saber hablar, saber estar sobre todo. ¿Cómo aprendiste eso con el tiempo? ¿En prisión? No, no lo aprendes. Por Dios, observando a los demás. En prisión aprendes otras pechorías. Aprendes muchísimas cosas menos eso. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo siete. Siete idiomas. ¿Y en cuántos países has estado? 59. ¿Y en cuántos has actuado? Francia, en la France, en Great Britain, en los Estados Unidos. ¿Por qué en esos países? Porque es donde hay mejores clientes. ¿Qué es lo que acostumbras siempre a llevarte? Joyas, dinero. ¿Tarjetas de crédito? No sirven para nada. ¿Por qué? Porque tienen un PIN, porque no funcionan, porque necesitas una identificación para validarlas, pero muchísimas cosas. ¿Cuántas identidades tienes actualmente, Juan? ¿Cuántas has manejado? La cien. ¿Cien identidades? 99, 100, un poco más. ¿Y tienes esa cantidad de pasaportes? Sí. ¿Y cómo te preparas para crear cada una de esas caracterizaciones? Andrés, Andrés, yo no me preparo, o sea, es algo que, como te decía, tiene que ser muy espontáneo, tengo una capacidad, se podría decir que bastante alta o no sé cómo explicártelo, que yo, por ejemplo, cojo el documento y digo, se llama tal persona y de allí creo a la persona. O sea, como una musa, simplemente digo, vas a ser médico o estudiante o ingeniero o abogado o lo que sea, ¿entiendes? Y lo creo de ese momento. Tú quedaste en libertad después de estar en prisión por traspasar la frontera entre Estados Unidos y Canadá en el 2009. Quedaste en libertad hace poco, ahora en febrero del año 2012. Sí, en febrero. ¿Cuál va a ser tu futuro? ¿Qué piensas seguir haciendo? Nada. Ya no... ¿Cómo dicen? Me retiro de... Por el momento, no digo que no lo volveré a hacer, pero me retiro. ¿Por qué te retiras? Porque hay alguien muy especial en mi vida. Pero eso entonces también deja la posibilidad abierta de que puedas seguir haciendo lo que venías haciendo. Sí, o sea, no voy a decir que no, pero en un momento. Pese a las dificultades que has pasado, de haber estado en prisión por eso, al que según la prensa, los policías o tú mismo, ahora la gente te considera un monstruo, ¿Volverías a hacer eso? ¿Por qué no? ¿Valió la pena? Sí. ¿Por qué? Por muchas cosas. Le he dado nueve vueltas al mundo, conozco cantidad de países, he llegado a un nivel que muchísima gente quisiera llegar, me he autoeducado, he conocido gente maravillosa como gente que no vale la pena, he ayudado a muchísima gente, sí, entonces no me arrepiento. ¿Y a qué te dedicarías ahora en adelante? Voy a trabajar en administración como traductor para la empresa de mi futura pareja, bueno, de mi pareja. ¿En México? En México, sí. ¿Y con tu familia piensas volver a verte alguna vez? No, pues. Muchas gracias, Juan. No. 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 Gracias por ver el video.